oye tú no estás viendo a nosotros, oye tú no estás viendo verdad, este es el programa que lo que activo, el número uno de la noche, oíste, yo también con que lo que, oye que vamos, que lo que, el número uno de la noche, que es lo que tú dices Malomo, oye te vamos a titular plomo.